¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos que, el sapo dice que Daisy todavía lo extraña. El sapo quiere de nuevo con Daisy, se miran que los dos todavía sienten algo, el sapo está seguro que Daisy siente algo todavía por el que creen ustedes. Veamos. Vaya, hagamos la última porque tengo que ir a hacer deberes, pero esta va con reto. Ajá. Vaya, ¿cuál reto? Que lo pongan los suscriptores aquí, que lo pongan los seguidores. ¿Cuál es el reto? Que pongan el reto ustedes. Saludos, Catrachita. Elijan un reto y ya está la última y tengo que ir a hacer deberes. Hola, Catrachita. ¿A elegir reto? Bañarse. No, 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 Cati, bañarse. No, 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 no. ¿Qué es el reto de todo el equipo? ¿Qué es el tío? Un huevo, dice el tío. Un huevo, no. Gracias, Sarita. Un besito, muchas gracias, mi hermosa. Esta va con reto. ¿Qué reto le ponemos? Que se vayan a bañarse. No, Cati, no. ¿Qué baile? Ay, Catrachita. Si el sapo, si el sapo pierde, si el sapo pierde, tiene que venir a la casa. A ver. Tiene que venirle a... ¡Ja! ¡Ja! Pero me va a poner difícil también, no que no. Un ajo, dicen ahí. Que se come el limón, dicen ahí. A ver. Un tiro de agua, el que pierde. Mejor, dígame usted en el fondo, porque yo le voy a poner uno muy difícil a mí. Ajo, sí, está muy difícil usted. Tal vez me agarró la policía y me lleva por un ríjeme. Tengo que ganar esta. Un ajo, dicen ahí. Pero que es esto, le pongo a la ríjeme. Va, 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 va. Si yo le gano, usted se pone... ¡No, hombre! Usted se pone... Usted se pone... Usted se pone... A ver. Que se come un huevo, dicen aquí. Un ajo, dicen. Ay, 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 ay. Un ajo, dicen. Bien mascado, dicen. Vaya. Gracias, Jorge. Jorge, si usted pierde, usted se pone de ahí, te amo. Y si usted pierde, se pone de ahí, te amo. Ay, ¿ya? Papá, vámonos. Ahora sí. Vámonos, gente, que se ponga de ahí, te amo, para que todavía vean que me extraña. Vámonos con todo, mi gente. Vámonos con todo, mi gente. Vámonos con todo, mi gente. Que haga... Otra vez, otra vez. Pues, la preseña a él. Un ajo de cerca, haciendo 6 puntos. Tóxica y todo. Déjame, gente. Sara, gracias, Juanita. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita, hermosa. Gracias, gracias. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Ella se va a poner, Zapito, te amo. Ahí que vamos a ganarle, vamos a ganarle. Saludos. Carlita, esta es la última, Carlita. Así que vámonos. Pura vida, pura vida, Johnny. A la madre, hombre. Cállate papá, veinte segundos Ella se va a poner David, te amo la ofrenda y le ganamos Vámole, vámole, quiero irme a dormir Vámole gente, sí podemos, sí podemos gente La chiquita siempre Diez segundos de dobles No, diez segundos Si miran eso, no se imaginan gente Gracias flaco, gracias Gracias Sarita, muchas gracias Sarita Gracias por no abandonarnos, gracias Sarita Gracias por apoyarnos Vámole gente, sí podemos, sí podemos gente Gracias No, no puede ser, no Vámole gente, sí podemos gente, sí podemos con todo gente Esquivémonos ahí, no lo dejen, no lo dejen Esquivémonos gente, no lo van a dejar perder gente No creo que nos dejen perder mi gente Silo Silo, gracias Jesse Gracias, gracias Son tres mil puntos lo que nos hace falta Ay no, Silo ¿En qué me vine a meter? ¿En qué me vine a meter? Mejor me voy Ay, 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 ay Padre santo Padre santo Padre santo No lo acostumbramos a perder, no lo acostumbramos a perder Sí, sí, sí Saludos, saludos Ay no No, hombre Marlon, saludos Sí podemos gente, sí podemos gente Y démosle con todo No, solo yo Elvis, solo yo Los quiero mucho Solo el sapo, solo el sapo, aplica ahí Gracias Jesse, gracias Sí, sí podemos, sí podemos gente Ok Johnny, aquí te esperamos brother Aquí te esperamos Johnny Aquí te esperamos Gracias Démosle gente, si podemos Todavía se puede Gracias, gracias Igualmente Besitos 20 segundos 20 segundos gente, todavía podemos Todavía podemos 15, 15 Silo Silo, anda a buscar mi plumombo Vas, 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 vas ¡Gracias! Silo, a buscar mi plumombo No quiero ver esto No quiero ver Si no ganan estos bichos Silo Silo ¿Qué pasó ahí? Gracias ¿Estamos? Gracias, gracias, gracias No quiero ver, no quiero ver Silo Muchísimas gracias Gracias Buscamos en plumombo Muchísimas gracias 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 Jorge, Omar, Lázaro A ver cómo lo haga Es para chivir Es para chivir Me imagino que sí Muchísimas gracias Gracias por el gran apoyo Saluditos Gracias A cumplir el reto De hecho Que vergüenza Vaya una Ya la amistosa La amistosa La amistosa La amistosa Cumplir el reto Sin la apurale Es el 90% O sea, niñita Siquiera Nada más que ir a poco Porque Esos bichos No, vos no me contestabas Yo te escribí No quiero No quiero mucho No saben cuánto Es el 90% No me va a salir De la peste Me van a permanecer Por tres días qué vergüenza es el plomón 90 bruto uno siente muchas gracias francisco eso como me dijo que me pusiera estas mujeres ponemela aquí vos gracias y bien inscrito es decir te amo ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero es el sorprendo con tu yumón. ¡Gracias, Chuga! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Qué haces con tu yumón? ¡Gracias, Mari! ¡Gracias! ¡Gracias, Mari! ¡Estamos los dobles! ¡Daisy puso todo! ¡Se escribe Daisy! Mejor me lo hubiera puesto en toda la cara, vos. ¡Dale, dale! ¡Te amo, Mari! ¡Gracias! ¡Daisy, te amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los celabas conmigo! ¿Por qué se llama? ¿Qué está diciendo? ¡Daisy Teano, dice! ¡Famado Teano! ¡Amo! ¡Famado Teano! ¡Famado Teano! ¡Es que moda, ella sí se ve! también y y mire cómo me tiene gracias 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 y también me ponía en toda la frente así chiquito alentado a ver vamos a quitarle a 5 win saludos katy sí 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 hola pero ni modo a mí me lo pusieron al revés tiene los ojos a ganar una gente si podemos si podemos quitar 90 90 me va a permanecer por toda la semana el sapo va a tener que andar con gorra toda la semana así voy a andar vez no 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 si podemos podemos vamos que pasó gracias gracias papi real gala y que te trae conmigo real gala y no gracias muchas gracias 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 me están casas que dicen ni modo si él había seis güines ya no me he dicho me voy a dormir si ya está bien ni modo yo también me tengo que ir a hacer tareas solo la chiquita con todo gente que barba y reto para que se corte la fuerza y no se puede no se puede no porque yo me lo hago yo me lo hago solo a ganarme esto vine feliz noche y marlon feliz noche hermano qué vergüenza hola qué hace gracias gracias francisco que pasó con el wifi y lo dice muchísimas gracias y voy a andar de ahora en adelante joel saludo joel ibáñez saludos 97 el top dice chiquilín mañana hacemos ¿Vamos? Mañana hacemos, William. Pero usted me dijo que era su cuenta. Saludos, William. Saludos, William. Sí, ¿eh? Vaya, mi estudiante está bien. Claro, hija, yo soy niño. Hola, no. Voy a trabajar. Voy a hacer tarea. Bueno, ya está añadido. Vaya, vaya, vaya. Vaya, mañana hacemos, ¿vale? Este. Vaya, está bien, está bien. No, pues, salud. Vaya, vaya a soñar conmigo mejor. El sapo no va a poder dormir ahora. Ay, no, no moleste usted. Es que a muchos de ustedes no se quieren ir. Vaya a soñar conmigo. Chiclín. Ay, no, hombre. Chiclín. Mírenla. Chau, chau. Si ganamos esto. Yo sé que le muevo. Chiclín. Todavía le muevo aquello. Si ganamos esto, Chiclín. Yo sé, yo sé, yo sé. Si ganamos esto, Chiclín. Vamos, bruto. Vas a gritar, vas a gritar. No, no, no. Mañana, mañana va a gritar. Ah, mañana, mañana le vamos a poner eso. Pero la Chiclín va a gritar. Sato, te amo a todo. Mañana, Gilo. Para mañana. Mañana, mañana, mañana. Vamos con ese reto. Andrés, ya, Gilo. Ya no quiero reto. Gracias ahí por el apoyo. ¿No ves cómo me mandó? Tú vas a soñar con Daisy. Me mames, Daisy. Me mames, Daisy. Gracias por el apoyo, gente. Vayan a seguirme allí. Javier Durán 4K, gente. Vayan a seguirme allí. Estamos con todo también. Mañana se va a un batallero, Chiclín. Tú vas a soñar con la Daisy. No, ella va a soñar conmigo. Yo no. Ay, no. Ya se despidió más de miles de veces. El que nunca se despide, ¿cómo es? No se quiere despedir. Envidiosa. Vayan, pues, besitos. Besitos, papacito. Gracias, gracias, gracias. Igualmente. Igualmente, besitos. Gilo, eso le gusta. Eso le gusta. Bueno, pues, Jalupe, ya, ya. Ya estuvo, ya, ya, ya. Ay, no. No, ven, que no me puedo salir de esto, vos. No me puedo salir de esto. ¿Qué no has hecho? Dale, aquí. Dale, ¿dónde haces la batalla? ¿Dónde haces la batalla? Dale, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, aquí. Aquí, ahí, dale. No, ven, que no me puedo salir, vos. Es que nunca se despidió, nunca se despidió. Cabal, así que pichos. ¿Cómo saco esta bicha que no puedo? ¿Qué? Es que no. Vin, son el uno para el otro. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.